Este mensaje se titula, En las alas de una paloma blanca como la nieve. Predicado el 28 de noviembre de 1965, por el hermano William Marion Branham en Seaport, Louisiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, 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 podrá impedirme su adiós. Tengo un llamado eterno, un llamamiento para el cielo, y nada, nada, y nada, nada, por ahí puede que suba yo, y hoy me vuelvo a encontrarme, con mi padre y con mi pueblo, y nada, nada, y nada, nada, podrá impedir que suba Dios, en las mansiones eternas, no hay adiós ni tristeza, ni nada, nada, y nada, nada, podrá impedir que suba Dios. Amado Señor, te damos gracias esta noche por la promesa de la venida del Señor Jesús, donde todos nos reuniremos en un grandioso encuentro, que no tendrá fin, será de regocijos y cantos, a medida te alabemos a través de las edades incesantes que están por venir. Te pedimos tus bendiciones sobre el servicio de esta noche, pedimos tus bendiciones sobre este tabernáculo, sobre el personal, sus pastores, sus colaboradores, sus copastores y por todos. Te pedimos que bendigas a estos Señor, que han viajado muchas millas para estar aquí en el servicio. Pon tu mano de misericordia sobre ellos, mientras viajan de regreso a sus hogares. Concédelos Señor, que podamos congregarnos muchas veces más en este lugar que llamamos la casa de Dios, para adorar. Bendice a aquellos quienes están sintonizados esta noche Señor, por vía telefónica, que toda persona que no es salva, pueda encontrar a Jesucristo, su Salvador, en esta noche. Sana a todos los enfermos y afligidos. Padre, tu siervo ahora se presenta para servirte, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en esta noche. Apenas entré cuando el hermano Ernie estaba cantando la última parte de su canto en las alas de una paloma blanca. Ciertamente es un poema hermoso, ciertamente hermoso. Y yo, yo sé que es muy oportuno. Así que ahora estamos muy agradecidos. Y a todos ustedes que están sintonizados esta noche a través de la nación, yo desearía únicamente que estuvieran ustedes aquí, para que vieran esta esperanza, la expectativa en los rostros de la gente, al estar tan lleno del edificio en esta noche, teniendo un tiempo maravilloso. Queremos darle las gracias al hermano Jack Moore, y a la hermana Moore, y al hermano Noel, al hermano Butler, al hermano Brown, y a todos los asociados, a todo el tabernáculo, a todo el personal, por habernos invitado otra vez. Fue una, realmente una, como una, no podría decir que fue una coincidencia, fue simplemente la mano de Dios que lo coordinó. Hay un hermano aquí, que tuvo un sueño hace tiempo, acerca de esto que está sucediendo. Dijo que yo estaba parado, con un par de pantalones blancos, y con unos mocasines de indio. Y es exactamente como me encontraba parado, cuando yo llamé al hermano Jack, para este servicio, exactamente, desde Carson, Colorado. Mocasines de indio, y tenía puestos un par de pantalones blancos de mezclilla. Hermano Leo, si usted está escuchando, estaba por encontrarlo a usted, en unos minutos. Eso fue cuando el servicio se inició, allí mismo. Ahora es domingo por la noche, yo sé que muchos de ustedes viajarán toda esta noche para ir a casa. Algunos de ustedes viajarán por la mañana, y yo tengo dos días de viaje por delante. Y así que no, no los retendremos mucho tiempo. Y he tratado de hacer de esta, una de esas noches antiguas. La noche en que el hermano Brown, y el hermano Jack, y todos nosotros que solíamos orar por los enfermos hace años, oraremos por los enfermos en la misma forma en que lo hacíamos entonces. Ahora, ¿pueden ustedes oírme allá atrás, en el fondo? Yo sigo bajando esos micrófonos porque estoy ronco. Y así que yo quiero solo una cosita pequeña, este pequeño incidente que ocurrió, porque ellos me estaban diciendo hace un rato, que había un hermano, que tal vez esté en el servicio esta noche, que apenas salió del denominacionalismo. Vino a Shreveport queriendo saber algo acerca del mensaje. Y él se enredó, no sabía dónde estaba, así que fue al centro de la ciudad. Vio gente reunida y dijo, ¿es aquí donde Billy Brannham va a predicar? Él dijo, no, aquí es donde Billy Brannham está predicando, por medio de una película. Él dijo, bueno, perdónenme, me equivoqué de lugar. Él dijo que siguió y que dijo, ¿a dónde puedo ir ahora, señor? Dijo que empezó a caminar por esta calle principal, yo no sé cuál es, hay una iglesia grande al final, la calle Texas, y había una gran cruz blanca arriba de la iglesia. Dijo que el señor le dijo, sigue caminando. Dijo, cuando él llegó allí, estaba, él dijo, bueno, aquí debe ser el lugar, hay bastantes carros estacionados alrededor. Y dijo, una novia y su novio venían saliendo de la iglesia, eso fue anoche, había una boda, yo vi cuando salieron. El señor dijo, ahora, eso es lo que es, estás saliendo del denominacionalismo para formar parte de la novia, para ir con el novio. ¿Ven? ¿Ven? Yo estaba diciéndole a mi esposa cuando veníamos por la calle, cómo la luna y la estrella estaban colgando exactamente arriba de esa cruz, conforme nos movíamos hacia ella. Me supongo que me fijo en cosas pequeñas como esa, que son como complementarias a mi creencia en Dios y mi ministerio. Estaba pensando esta noche, en Tucson, sucedió que Víctor Ladú, él era aquel francés, él es un verdadero francés. Creo que les estaba diciendo a ustedes el otro día, que cuando terminé de hablar, tratando de separar el denominacionalismo del cristianismo verdadero, y un hombre me estaba dando una, como una pequeña plática acerca de eso, de una famosa iglesia denominacional pentecostal. Y entonces Danny Henry, creo que él es primo de alguna estrella de cine o algo así, él era un bautista, y él corrió hacia la plataforma y me abrazó y dijo, hermano Branham, espero que esto no suene sacrílego, pero eso podría ser el capítulo 23 de Apocalipsis. Y cuando él comenzó a decir algo más, empezó a hablar en lenguas. Y esto, tres personas francesas, una mujer francesa, de figura robusta, morena, de Luisiana, ella puede estar sentada aquí esta noche. Escribió en un pedazo de papel lo que él dijo. Entonces Víctor Ladú, un ministro, escribió la misma cosa, y ellos estaban comparando las notas, o iban a hacerlo. Un hombre blanco, de cabello rubio, estando parado muy atrás, estaba muy atrás por causa de tanta gente, vino caminando queriendo ver esas notas. Él era el intérprete de francés de la ONU. Y las tres notas eran iguales. Y decía esto, por cuanto tú has escogido este arduo camino, tú lo has escogido, tú lo has tomado, lo has escogido por tu propia elección. Por supuesto, nosotros sabemos que Moisés tuvo que escoger. Decía, este es el camino preciso y correcto, porque es mi camino. Y qué decisión más gloriosa has hecho. Decía, por esto una gran porción del cielo te espera. Y esto en sí mismo es aquello que hará y traerá a cumplimiento la tremenda victoria en el amor divino. Las tres eran iguales. Pensé que tenía eso en mi biblia esta noche. Miré ahí, pero no la tengo, la copia original. Danny Henry no sabe, así como yo, él difícilmente sabe bien el inglés, menos el francés. Si ustedes notan, está así como el lenguaje francés, ellos ponen el verbo antes que el adverbio. Y la interpretación de los tres fue exactamente la misma. Danny Henry hace tiempo hizo, Danny puede estar escuchando esta noche. Victor Ladoux quizás está, porque tengo entendido que él está en Tucson. Y ustedes que están en Tucson, en la iglesia, en el tabernáculo, el tabernáculo de Tucson, donde el hermano Green es el pastor, entiendo que el hermano Victor Ladoux está en una serie de servicios en una carpa, al principio de la avenida Park, donde se une con la carretera 80, viniendo hacia acá. Y si ustedes están allá mañana en la noche, y la siguiente noche, el tiempo que sea que esté ahí, vayan a oírlo. Y puede ser que Danny esté con él. Y puede ser que ellos estén escuchando desde el tabernáculo esta noche. Yo no sé. Danny fue a Jerusalén, después de eso, y dijo que él estaba recostado ahí sobre la losa en la tumba, la losa de piedra sobre la cual estuvo Jesús, siendo un cadáver antes de su resurrección. Y dijo que de repente pensó en mí. Y dijo que salió corriendo y comenzó a llorar y caminó hacia afuera. Y él fue dirigido, él es un hombre que trabaja haciendo cosas de las rocas, es pulidor de piedras, quiero decir. Dice que fue a donde le dijeron que fue clavada la cruz. Y él dejó caer, quebró un pequeño pedazo de roca, más o menos como, o como de una pulgada cuadrada, o algo así, lo puso en su bolsillo y fue movido a traerla a casa. Cuando él lo hizo, algo le dijo, hazle un par de mancuernillas al hermano Branham. Así que él la puso en ácido y la piedra cambió de color, del color natural de una piedra caliza al color de una piedra restaña sangre. Y él hizo las mancuernillas. Y cuando él me las dio, él no se había fijado, pero por el centro de ambas mancuernillas corre esa franja recta y angosta. Las tengo puestas esta noche para orar por los enfermos. Un color restaña sangre, como la sangre derramada, con la línea recta y angosta a través de ellas. Exactamente como dijo su profecía, el camino recto y estrecho. ¿Ven? En la profecía. Yo se la mostré a él. Danny, si tú estás escuchando, tú o el hermano Ladú, cualquiera de los dos, esta noche va a ser la noche a la antigua, cuando habremos de orar por los enfermos. Estoy contento de caminar este camino recto y estrecho, el camino del Evangelio, el camino de la Palabra, con nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Ahora, es tan grato hablarles a ustedes que hablaré un largo rato y los tendré aquí demasiado tiempo. Billy dijo que hay entre 300 o 400 personas por las cuales orar. Así que tendré que darme prisa con nuestro mensaje, tan rápido como sea posible, y luego orar por los enfermos. Ahora, para la gente en Arizona, el próximo sábado en la noche estaremos en... Nunca me puedo acordar del nombre de ese pueblo. Yuma, Arizona, en el banquete. Así que entonces, en California, seguiremos de ahí el domingo en la mañana para Los Ángeles y los lugares que se ha dicho que estaremos ahí. En esta noche, quiero tomar un texto de las Escrituras. A propósito, yo estaba en una cafetería hoy, en la cafetería Morrison. El hermano Jack, su esposa, yo y mi esposa, fuimos a la cafetería Morrison para pasar un rato juntos. No habíamos salido. Las mujeres nunca habían estado juntas. Un hombre joven caminó hacia mí. Su apellido es Green. Él es el padre del hermano Perry Green. Y él dijo, ¿Usted sabe, hermano Brannan, usted estaba hablando acerca de un Johnny Pin la otra noche? Eso es realmente un... ¿Qué es eso? Un Bobby Pin. Él dijo, ¿Usted estaba hablando de un Johnny Pin? Y dijo, ¿Le conseguí un Johnny Pin? Me lo dio. Ahora, ¿eso es un Johnny Pin, señoras? Eso no funciona en el cabello. Un Johnny Pin. Dijo él, dijo que él lo había estado usando por años para sujetar las páginas de su Biblia. Así que él dijo, le voy a dar un Johnny Pin genuino. Así que, hermano Green, si usted está aquí en algún lugar o está escuchando, ese Johnny Pin es magnífico. Sostiene muy bien. Ahora, queremos entrar en las Escrituras y quiero que me volvamos ahora a los psalmos 55. Ahora queremos entrar inmediatamente en las Escrituras y quiero que abran conmigo en el Salmo 55 y también en Mateo 3. Y mi tema de esta noche es el tema del hermano Ernie en las alas de una paloma blanca como la nieve. Ahora, no podré llegar a todas las notas y Escrituras que tengo aquí porque pasaré por alto algunas de ellas y porque prometí así el mensaje. Dios mediante para el próximo sábado en la noche en Yuma quiero predicar sobre las condiciones para el rapto si el Señor lo permite. en el Salmo 53 perdóneme, es el Salmo 55 escucha perdón 55 sí Señor escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica está atento y respóndeme clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto selá selá significa amén David siendo un amante de la soledad cuando él estaba afligido y la gente ya no le creía y sus enemigos venían sobre él él dijo si yo tuviera las alas de una paloma yo volaría hacia el desierto y ahí permanecería cuántas veces he pensado yo la misma cosa si pudiera tomar mi rifle de la pared mi maleta de campo ir al desierto y nunca más regresar le he pedido al señor que si yo puedo vivir para ver ese día yo no quiero un servicio fúnebre yo dije si solo pudiera ir allá al bosque en algún lugar recargar a Blondie contra un árbol ese es mi rifle perdónenme yo dije eso tomando en cuenta que mi esposa está ahí sentada ustedes saben ese rifle me lo dio un hermano aquí hace años he matado 55 animales con él sin fallar un solo disparo algunos de ellos desde 700 a 800 yardas yo lo llamo Blondie porque mi esposa es trigueña y ella dice que pienso más en el rifle que en ella pero así que me gustaría recargarlo contra un árbol y decir señor permite que Joseph lo encuentre algún día me gustaría tomar las alas de una paloma e irme volando pero así como en una ocasión cuando estaba allá arriba en las montañas observando a un águila y viéndola volar ustedes saben mi historia de eso dije es bueno estar aquí señor como dijo Pedro podríamos construir aquí tres tabernáculos pero abajo al pie de la montaña los enfermos y los afligidos están esperando los perdidos y los moribundos están esperando así que hagamos lo que podamos mientras sea de día y algún día habrá un las alas de una águila blanca bajará él nos arrebatará ahora en Mateo 3 16 me gustaría leer el 16 y el 17 y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y dio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en otras palabras en quien me place habitar ahora deseamos hablar unos cuantos minutos sobre esta ave la paloma siempre ha sido una de mis aves preferidas y pensando en una paloma una paloma es realmente y un pichón son la misma ave un pichón es una paloma domesticada ambas son de la misma familia lo he investigado y son de la misma familia un pichón y una paloma ambos son de la misma familia las costumbres de estas aves son sobresalientes prediqué hace algunos años por acá en una carpa con mi hermano Moore acerca de el cordero y la paloma me supongo que todos recuerdan eso y como es que la paloma es la ave más limpia que tenemos y el cordero es el animal más manso que tenemos ambos son animales de sacrificio ave y bestia que hermoso está tipificado aquí Jesús siendo el cordero y Dios siendo la paloma y la paloma no hubiera reposado en un lobo su naturaleza no es la correcta no hubiera reposado en un perro su naturaleza no es la correcta tenía que ser sobre un cordero las dos naturalezas tenían que ser iguales y así es como debemos ser nosotros nuestras naturalezas tienen que cambiar de pecador rugiente a la mansedumbre de un cordero y se fijaron ustedes que la paloma condujo al cordero y fíjense el cordero sacrificó todo lo que tenía por la paloma y vean a donde lo condujo la paloma a la crucifixión por el pecado de todos nosotros ahora la paloma de Dios quiso que representara a su hijo él fue representado por el animal más manso y limpio sobre la tierra una criatura de la tierra pero cuando Dios se representó a sí mismo en los cielos fue por el ave más mansa y más limpia que hay en los cielos una paloma ahora las palomas varían hay muchas clases diferentes usualmente nuestras tórtolas son como de un color gris y también hay la paloma triste y también la paloma del anochecer también está la que llamamos paloma de sonora que tenemos allá en casa es una pequeña paloma gris pequeña abecita con franjas rojas en sus alas hay muchas diferentes clases de palomas y varían de color y es la misma cosa con los pichones ahora la paloma es una paloma singularmente diseñada por su costumbre de no poder comer ninguna cosa inmunda simplemente no puede hacerlo porque no está diseñada para hacerlo ahora yo siempre me he referido a que la paloma es el símbolo de Dios y el cuervo es el símbolo de un hipócrita un cuervo puede posarse sobre un cadáver y comer todo el día y volar directamente al campo y comer trigo con la paloma pero la paloma puede comer trigo muy bien pero no puede comer el cadáver ven, no puede hacerlo no puede digerirlo y yo me preguntaba ¿por qué no puede hacerlo? ambos son aves ambos son pájaros pero ¿por qué? es por la estructura de ellas y así es con el cristiano genuino un cristiano denominacional puede tomar cualquier cosa pero un cristiano genuino nacido de nuevo no puede tomar las cosas del mundo él está diseñado diferente encontré que la paloma no tiene hiel la paloma no tiene hiel porque no tiene necesidad de ella así que así es con un cristiano él no necesita amargura ven porque él solo puede comer el alimento de Dios y no se requiere amargura para disolver eso se requiere amor ven así que él para disolver la comida amargura o dicen bueno ellos difieren con eso pero el amor siempre la recibe la palabra de Dios ahora ahora ella no tiene hiel por consiguiente ella no podría es algo contrario a ella el comer algo malo y si lo hiciera la mataría pero no hay peligro no va a comerlo ajá porque no le apetece y así también es con un cristiano verdadero ¿sabían ustedes que un cristiano verdadero no se le inculpa de ningún pecado? David dijo bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado cuando usted está lavado en la sangre del cordero no por algo manufacturado sino realmente por por la sangre del cordero Dios no lo acusa a usted de ninguna cosa que haya hecho porque usted está bajo la sangre y él no ve eso hay una sangre de sacrificio la única manera en que él puede verlo a usted es de la manera en que él lo vio antes de la fundación del mundo cuando él puso su nombre en el libro de la vida del cordero eso es todo lo que él puede ver porque usted está redimido de toda cosa que se haya hecho usted está lavado en la sangre del cordero por lo tanto no hay hiel en usted no hay hábito inmundo en usted por cuanto la sangre del cordero ha hecho esto y Dios no puede inculparlo a usted de pecado al tener usted ahí una ofrenda por el pecado esperándolo bueno dice usted entonces eso me da bastante oportunidad hermano Rana yo puedo hacer lo que yo quiera yo siempre lo hago siempre pero cuando un hombre puede ver realmente lo que Jesús ha hecho por él y se da la vuelta y hace algo contrario a él entonces muestra que él nunca recibió a Cristo tengo una pequeña esposa sentada ahí atrás ella es 10 años menor que yo y está tan canosa como la razón es porque ella se ha parado entre mí y el mundo de afuera si yo estuviera saliendo para ultramar y yo esta sería una manera terrible de vivir en una familia si yo reuniera a mi familia a mi alrededor y dijera mira señora Rana tú debes darte cuenta de que eres la señora de William Rana tú no deberás tener otros esposos mientras yo ando afuera no le hagas ojos a ningún otro hombre y todas esas cosas no coquetees si lo haces cuando yo regrese me voy a divorciar de ti y ella se voltearía y me diría ahora mi buen esposo yo también quiero decirte algo tú no deberás sacar a ninguna mujer mientras estás ausente tú no deberás hacer esto y aquello si lo haces considerate divorciado cuando regreses a casa ahora ¿no sería esa una familia adorable? ven no si yo realmente la amara aunque yo creo que si yo cometiera algún error y tropezara e hiciera algo equivocado yo creo que ella me perdonaría porque ella me ama y si ella lo hiciera yo creo que se lo perdonaría ciertamente porque la amo pero si yo la amo así por cuanto yo la amo así ella no tiene por qué preocuparse aunque ella me perdonaría yo no la lastimaría por nada yo 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 me sentiría era el hombre más culpable del mundo no podría esperar el momento de poder decirle lo que había hecho porque la amo bueno eso es si yo la amo así con el amor filio cuánto más grande sería mi amor ágave por Jesucristo aunque yo pudiera fumarme un cigarrillo nunca lo he hecho en mi vida pero aunque lo hiciera él pudiera perdonarme por eso yo creo que él lo haría si me tomara un trago nunca lo he hecho en mi vida pero yo creo que él me perdonaría por eso y yo lo amo muchísimo Dios me ayude yo no quiero hacer algo como eso porque lo amo esas cosas no están en mí porque cuando él me cambió de un cuervo a una paloma se efectuó un cambio mi apetito y esas cosas me dejaron entonces no me es inculpado pecado porque no es mi objetivo el hacerlo no está en mí el hacerlo ahora otra gran cosa acerca de esta paloma es un pájaro extraño ¿han visto ustedes todos los pájaros? uno de mis pájaros favoritos es el petirrojo ahora ustedes muchachos dejen de dispararles a mis petirrojos ven porque no quiero que hagan eso mi petirrojo ¿saben cómo se le volvió rojo el pecho? ustedes saben que un día estaba muriendo un hombre en la cruz nadie lo ayudaba Dios había abandonado a ese hombre y él se estaba muriendo sus manos tenían clavos en ellas sus pies y su costado sangrando una corona de espinas sobre su cabeza sangre corriendo por su cara y había un pajarito pasando por ahí un pajarito de color café y él vio eso era pensó que esa era la escena más lastimosa que alguna vez haya visto y él sabía que apenas era un pajarito pero él vio esos grandes y crueles clavos romanos clavados en sus manos y voló y con su pequeño pico trató de sacarlos él se llenó todo el pecho de sangre desde entonces ha sido rojo yo quiero mi pecho protegido con su sangre también defendiéndola cuando vaya a encontrarlo a él amo al pequeño petirrojo pero ustedes saben un petirrojo tiene que bañarse pero saben una paloma no tiene que hacerlo no ella tiene una clase de aceite por dentro que la mantiene limpia desde adentro para afuera ¿sabían ustedes eso? la paloma lo tiene la paloma se limpia ella misma ¿alguna vez han recogido algún pichón o lo que sea y olido ese olor en él? ese es el aceite que se produce adentro de él su cuerpo fabrica una glándula de aceite que mantiene sus plumas siempre limpias por fuera porque está limpio desde adentro para afuera eso es verdad es un pajarito maravilloso ahora yo sé que ustedes los pueden cazar aquí creo aquí en Luisiana no hagan eso o yo no lo podría hacer creo que si tuviera hambre estaría bien pero yo yo no podría apretar el gatillo contra uno si tuviera que hacerlo la paloma tiene que ver tremendamente nuestra familia un día cuando mi abuela ella es de Kentucky de la reservación Cherokee ella estaba muriendo era una mujer pequeña y estaba tenían creo que ellos lo llamaban escrófula o algo así ella se estaba muriendo y mi abuelo se arrodilló al lado de la cama mientras mamá mi tía Bertie mi tía Howley todos ellos se arrodillaron alrededor de la cama mi tío Charlie un chico de cuatro años de edad el más pequeño mamá la mayor tenía cerca de doce años de edad ella había peinado su cabello negro sobre la cama y ella comenzó a cantar roca de la eternidad fuiste abierta para mí sé mi escondedero fiel cuando ella se estaba muriendo mi abuelo no era cristiano en ese tiempo lo bauticé cuando tenía ochenta y siete años de edad en el nombre del Señor Jesucristo al pie del río donde el ángel del Señor apareció pero mientras ella estaba cantando este canto con sus pequeñas manos débiles en el aire una paloma voló por la puerta voló alrededor se posó en la cama empezó a arrullar Dios se llevó su alma yo fui a Londres Inglaterra con el hermano Jack y con el hermano Gordon Lindsay y había una mujer llamada Florence Nightingale creo que se dice ser la bisnieta o algo así de la fallecida Florence Nightingale que me había escrito muchas cartas ella estaba en Sudáfrica muriéndose de cáncer y ella tenía una fotografía ustedes la han visto en el libro yo nunca he visto a una persona así en mi vida creo que el hermano Jack estaba conmigo ese día fuimos a la casa de un ministro en la rectoría atrás de la iglesia a donde la habían traído mientras estábamos todavía afuera en el donde aterrizó el avión nos llamaron y ella estaba allí en una ambulancia la habían traído desde Sudáfrica sabiendo que yo venía a Inglaterra en ese tiempo el ministro la llevó a la rectoría así que nosotros fuimos allá atrás para orar por ella he visto bastante gente enferma pero sus pequeños brazos no se miraban más de una pulgada de grueso uno podía ver donde su cráneo se entrelazaba y ella los miembros de su cuerpo aquí por sus caderas no pasaban de esto como dos pulgadas de grueso nada más el puro hueso y ella no podía levantar sus manos estaba demasiado débil para levantar sus manos y ella estaba tratando de decir algo y yo no le podía entender y cuando finalmente conseguí oír creo que a través de una enfermera ella dijo hermano Branham ore para que Dios me deje morir ella no podía no quería vivir y yo noté y estaban corriendo lágrimas por los huesos de su cara yo no sé de dónde tuvo suficiente humedad para llorar porque sus venas estaban hundidas y ella estaba en una condición terrible habiendo venido a orar por los enfermos no podía orar para que ella muriera pero parecía que ella no podía morir ella seguía agonizando me arrodillé con su pastor para orar ahí en el cuarto y cuando me arrodillé para orar una pequeña paloma voló junto a la ventana comenzó a arrullar cuando terminé de orar pensé que era una paloma doméstica de algún lugar de por ahí afuera había neblina así es Inglaterra y las islas británicas y esta pequeña paloma dejó de arrullar y voló me acerqué y puse mis manos sobre ella e invoqué el nombre del señor y aquella mujer es ahora una mujer grande fuerte y saludable en las alas de una paloma él se mantiene limpio desde adentro un cristiano también hace lo mismo él se limpia desde adentro eso aleja la malicia él no necesita nada de hiel para digerir las cosas porque él no come eso él está limpio desde adentro ahora notamos que este pájaro tengo muchas cosas escritas aquí pero el reloj continúa moviéndose esta ave también era usada en el antiguo testamento para el sacrificio para expiación y purificación veamos un caso aquí en génesis 15 9 pensemos en este versículo solo por un momento ahora Abraham estaba aquí él le preguntó a Dios cómo haría él esto y Dios le está dando su palabra a Abraham y él lo hace de una manera extraña comenzando con el vamos a comenzar en el primer versículo no me gusta apurar esto después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión ven Abraham era un profeta de modo que él veía visiones no temas Abraham yo soy tu escudo y tu tu galardón sobre manera grande Jehová Manasés ven y respondió Abraham respondió Señor Jehová fíjense esa mayúscula Señor Jehová Elohim ven Señor Jehová en la visión que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este ya le había hecho una promesa a él ustedes saben no ven ahí mismo Abraham hubiera fallado pero la promesa es incondicional el pacto incondicional sino un hijo tuyo será el que te heredará y él ya tenía cien años de edad y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia un hombre sin una criatura y con cien años de edad y creyó en Jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor Jehová en que conoceré que la he de heredar ahora escuchen esto y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años fíjense en los tres ahora tres años de edad y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino ambos son la misma gente la misma cosa ven fue usado en un sacrificio que estaba tipificando a Jesús el pacto fue hecho ustedes saben como él los separó y los apartó y como eso o los tiempos antiguos cuando ellos tomaban hacían un convenio ellos escribían el pacto y mataban un animal separaban en medio rompían el convenio en dos una persona tomaba una parte como solían hacerlo en las lavanderías de los chinos el hombre chino no podía escribir inglés así que él escribía allí y rompía un pedazo de papel y le daba a usted una parte y ustedes ustedes recuerdan cuando las lavanderías chinas solían hacer eso y ustedes las dos partes tenían que cuadrar para conseguir su ropa ven no lo podían engañar porque él tenía el otro talón usted quizás podría copiar su nombre pero no podría romper nuevamente ese papel ven así que él tenía tenía que ser el mismo pedazo de papel así que así es como lo hacían en los días en el oriente hace tiempo o hace bastante tiempo en los tiempos del este mataban un animal se paraban en medio partían la piel de cabra y uno tomaba una y cuando el convenio era confirmado juntaban las piezas y ellas tenían que cuadrar exactamente ahora lo que Dios le está mostrando a él es esto en estos sacrificios está hablando de Cristo de cómo Dios llevó a Jesús al Calvario y lo rasgó y recibió el cuerpo en el cielo y envió su espíritu sobre nosotros para que el mismo espíritu que estaba en él tiene que estar en usted para cuadrar con el cuerpo para ser la novia en el tiempo del fin ¿ven? ¿ven? correcto ¿ven? no será una denominación ahora será la palabra lo que él era ¿ven? pero así como esa palabra tiene que venir a la palabra como las células en un ser humano ustedes saben cuando su cuerpo está siendo construido no es una célula de humano y luego una de perro y otra de cerdo o no no todas son células humanas así es el cuerpo de Cristo toda la palabra de Dios no solo una parte de ella con alguna tradición agregada a ella no es todo el cuerpo de Cristo ahora encontramos aquí que él usó ambos una una tórtola y un palomino porque ellas son de la misma familia ahora uno siempre así que noten solo me voy a referir a unas de estas escrituras Levítico 12 y el versículo 6 encontramos aquí el orden para la purificación de una mujer si la mujer tenía un bebé ella tenía que esperar si era un niño tenía que esperar 33 días para poder entrar en la congregación con las palomas para purificación si ella tenía una niña tenía que esperar 96 días antes de que pudiera entrar en la congregación ahora encontramos aquí el versículo 6 cuando los días de su purificación fuere cumplidos por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tarnáculo de reunión al sacerdote ven ella aún no podía entrar porque sus días no se habían cumplido todavía pero ella podía dar esto al sacerdote en la puerta para su ofrenda ven ya fuera tórtola o palomino ellos son de la misma familia ahora ahora una paloma se usaba para expiación y en la expiación por el pecado o de lepra la cual es un tipo del pecado uno traía dos palomas le quitaban la cabeza a una la volteaban hacia abajo y sangraba sobre la otra y entonces a la otra la soltaban y cuando la paloma volaba bañaba el suelo con la sangre de su compañera y la sangre clamaba a Dios santo, santo, santo es el señor Dios no pueden ver a Jesucristo el compañero muerto fue muerto y rociado sobre nosotros para que pudiéramos salir libres clamando santo, santo, santo es el señor que hermosos tipos deseara tener más voz ahora tipifiquemos al gran espíritu santo tal como leímos en Apocalipsis 3.16 esta paloma era usada por Dios como señal a Noé se le dio una señal así como el hermano nos acaba de cantar acerca de eso Dios se disgustó y no había nada que pudiera detener su ira porque él dijo el día que de él comieréis ese día morirás y Noé había hallado gracia ante Dios y había construido un arca de acuerdo a las construcciones a las instrucciones más bien que Dios le había dado y él flotó por encima puedo imaginarme su lo que pasó en aquellos días cuando ellos decían este viejo loco allá en la colina un viejo fanático construyendo un arca diciendo va a llover pero nunca ha llovido pero Noé dijo va a llover de todos modos y yo sé que el día que él entró creo que no puedo pensar qué día era creo que fue el 17 de mayo Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta y las nubes comenzaron a venir y la lluvia comenzó a caer los drenajes comenzaron a llenarse las fuentes del abismo se rompieron todos los manantiales vomitaron sus aguas finalmente la gente entró a las casas se subieron arriba el arca estaba parada ahí exactamente igual después de un tiempo cuando había suficiente a su alrededor comenzó a elevarse más y más alto la gente tocó a las puertas y gritaba y lloraba pero de nada nada le sirvió Noé no podía abrir la puerta Dios la cerró Dios es el único que puede abrirla así es con nuestra arca Jesucristo Dios abrió la puerta para nosotros en el Calvario Él la cerrará tan cierto como Él la abrió y flotó y siguió y siguió quizás a una milla de profundidad sobre el nivel de la tierra cuando esta tierra estaba desviándose de su camino de la de su órbita normal e iba girando y girando y troncos y árboles y sobre las montañas y demás meciéndose por 40 días y 40 noches y cuando los vientos comenzaron a cesar la ira de Dios es horrible su amor es puro y divino y su ira es así de divina así de divina como es su amor porque Él tiene que hacer juicio porque Él es un juez Él es un dador de la ley y ley sin castigo no es ley así que debe de haber un castigo para hacer la ley y cuando usted traspasa las leyes de Dios entonces cuando usted paga el castigo ahora notamos que después de que Noé estuvo flotando ahí arriba sin duda mareado por todo el rugir y tronar y la ira de Dios triturando y aplastando y gritos y demás y luego comenzó a calmarse no pasaba nada los días pasaron y nada pasaba quizás la provisión de comida para los animales y demás estaba acabándose nada pasaba así que Él pensó me pregunto no puedo ver hacia afuera el arca estaba construida de tal manera que una vez dentro de ella había solamente una ventana en ella y estaba en la parte superior uno no podía ver a los lados no se podía mirar sino solo directamente hacia arriba y así es el arca Jesucristo usted no puede mirar a su compañero de al lado usted no puede mirar nada sino a Cristo cuando usted está en el arco porque solo hay una puerta y Él es esa puerta de la cual hablamos esta mañana uno tiene que continuar mirando hacia arriba porque el que pone su mano en el arado y se voltea para ver hacia atrás no es digno de arar ahora así como en esta arca y Él podía ver la luz y quizás rayos del sol pero Él se preguntaba dónde estaba el arca aún estaba flotando Él podía oír las olas que pegaban contra los lados pero Él sabía que había sido muchos días seguramente el agua estaba bajando para ese tiempo así que Él fue y consiguió un pájaro uno no digno de confianza traicionero y lo probó a Él y lo soltó este era un cuervo y ese cuervo nunca regresó porque encontró placer allá afuera fuera del arca de Dios Él voló de un cadáver a otro comiendo de cada cadáver y carroña que estaba flotando en el agua y Él estaba perfectamente satisfecho así que después de algunos días Él probó otra vez pues Él sabía Él no quería dar un paso afuera y estar en la ira de Dios así que Él soltó a una paloma y esta paloma era de diferente naturaleza que Él no era un buitre tampoco era uno que se alimentaba de carroña sólo podía comer cosas limpias y puras y estaba tan satisfecha porque no podía encontrar dónde poner la planta de sus pies por eso regresó al arca y Noé dijo bueno todavía continúa el diluvio entonces Él esperó algunos días más y la envió nuevamente así fue su oración oh Dios ha sido apaciguada tu ira se ha pasado tu ira señor está todo consumado y Él dijo ahora si la suelto esta vez puede ser que se quede si es que las aguas han bajado ella se pudiera quedar pero Él la envió afuera con una oración y entonces cuando ella salió siendo dirigida por Dios ella recogió una hoja de olivo de un árbol y voló de regreso y picoteó en la ventana otra vez Dios usó una paloma como señal ella regresó diciendo que la inundación ha pasado y entonces Dios abrió la puerta y ellos salieron eso está en Génesis 8 8 también fue usada en Mateo 3 16 cuando nuevamente la ira de Dios estaba en la tierra y no había manera la negrura de la noche la medianoche las iglesias tenían las cosas tan enredadas al grado que no había ninguna salida y habían falsos maestros y toda clase de cosas surgían toda clase de profesiones surgían pero nuevamente Dios usó una paloma le plasió a él su hijo Jesús lo había agradado tanto que él lo identificó ahora ellos no podían creer que este niño nacido allá en ese establo en ese pesebre de paja antes de que su supuesto padre y madre se casara no podían imaginarse a Dios usando algo como eso así que él tuvo que ser identificado ante el mundo y ese día allá en el río cuando llegó ahí para probar que él era la obra maestra de Dios de lo cual hablé esta mañana cuando él fue obediente para entrar al agua ahora si se fijan ahí hay una gran lección Juan era el hombre era el hombre más grande en la tierra en ese tiempo Jesús dijo nunca hubo un hombre tan grande como él nació de mujer hasta ese tiempo y él era un profeta ¿creen ustedes eso? ahora recuerden si la palabra de Dios viene a alguna cosa en la tierra será a un profeta esa es siempre la manera de Dios ¿creen ustedes que Jesús fue la palabra manifestada en carne? así que solo hay una manera en que él puede venir para ser presentado no por los sacerdotes él no fue a decir Caifás ¿me vas a presentar? si él lo hubiera hecho hubiera cometido el mismo error que David cometió en nuestra lección del otro día si él hubiese ido a la iglesia y hubiera dicho ¿me van a presentar? noten aún cuando él nació cuando él nació nació en la sombra de la iglesia y probablemente ellos estaban sonando las campanas y todas esas cosas pero fueron pastores y magos quienes lo reconocieron ¿ven? y aquí está ahora listo para su ministerio y si él es la palabra de acuerdo al gran plan de Dios la palabra solamente puede no hará nada el Señor Dios sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas ese siempre es su patrón tiene que ser cuando los sellos fueron abiertos o cuando cualquier otra cosa cualquier evento importante que acontezca en la tierra Dios se lo revela a sus profetas y Juan era el profeta porque él estaba profetizando él vendrá entonces un día a un lado de una colina cuando estaban en una discusión un grupo de sacerdotes parados alrededor decían ellos nos quieres decir que te dices profeta y estás parado ahí en ese lodo no en una iglesia porque ellos no lo quisieron recibir te paras ahí en ese lodo y nos dices que la hora vendrá cuando el gran Jehová que ordenó estos sacrificios cuando el gran Jehová que construyó este templo que entró en él como una columna de fuego vendrá el día cuando ese sacrificio diario será quitado él dijo vendrá un hombre y ahora mismo él está entre ustedes en alguna parte y él quitará el pecado los sacerdotes se disgustaron con él Juan alzó la vista ahora que es él el profeta y aquí está la palabra y aquí viene la palabra llegando directamente al profeta directamente al agua Juan dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí está él es Jesús nunca dijo una palabra entró directamente al agua y puedo ver ahí parados en el agua imagínense un drama dos de los más grandes que han estado en la tierra Dios la palabra y su profeta fíjense la palabra vino al profeta en esta dispensación de gracia en el agua pensé que lo captarían en el agua la primera revelación de la palabra fue en el agua ahora ven ustedes donde comenzó la novia el mensaje del atardecer en el agua la palabra la palabra verdadera no mezclada con credos sino que vino al profeta en el agua por el agua fíjense se pueden ustedes imaginar los ojos de la palabra haciendo contacto con los ojos del profeta en el agua oh eso es demasiado para mí ahí estaba el profeta acá estaba la palabra mirándose el uno al otro a los ojos y dijo el profeta yo necesito ser bautizado por ti porque vienes tú a mí y la palabra dijo tiene que ser verdad ahora déjenme hacer un drama Juan tú eres un profeta tú conoces la palabra ven tú me reconoces tú sabes quién soy yo tengo necesidad de ser bautizado por ti dijo Juan Jesús dijo deja que así sea eso es correcto tú tienes necesidad de ser bautizado por mí pero recuerda Juan siendo tú un profeta nos corresponde nos corresponde a nosotros o nos conviene como la palabra y el profeta que cumplamos toda palabra porque Juan ahora aquí está la revelación Juan tú sabes quién soy yo soy el sacrificio y de acuerdo a la palabra de Dios el sacrificio tenía que ser lavado antes de que fuera a ser presentado como sacrificio es cierto la palabra el cordero era lavado y luego presentado como sacrificio y yo soy ese cordero y debo ser lavado antes de que yo pueda ser presentado al mundo como sacrificio deja que así sea Juan porque esto nos conviene a nosotros como la palabra y el profeta juntos bueno ahí no puede haber ningún error ahora cada una de estas cosas ahora vean si no hubiera sido así el cuadro Juan hubiera sido como cualquiera de nosotros así que dicen si yo yo sé quién eres tu señor bueno dijo él espera un momento yo soy la palabra no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra Eva erró en una sola pero tú tienes que tomar toda palabra y yo soy ese sacrificio y tengo que ser lavado antes de ser presentado pero lo que tú dices Juan es cierto Juan siendo un profeta sabiendo que la palabra tenía que ser cumplida aceptó eso y lo bautizó y cuando fue levantado del agua vino bajando un mensaje del cielo en las alas de una paloma este es mi hijo amado él envió el mensaje redentivo de gracia en las alas de una paloma que vino balando del cielo paz en la tierra buena voluntad para con los hombres entonces el sacrificio estaba listo había sido criado alimentado su ministerio estaba listo una palabra que habría de redimir al mundo entero consumado la paloma es usada en la biblia como un símbolo de paz y también es usada por las naciones como un símbolo de paz tenemos naciones nuestra nación es representada por un águila y hay otros pájaros en otras naciones Roma tiene un águila Alemania tiene un águila muchos de ellos grandes aves del cielo pero de todos ellos la paloma simboliza paz en todas las naciones es algo universal así como dijo el hermano Green una noche el hermano Peregrin dijo el símbolo de rendimiento es levantar su mano en cualquier nación usted levanta su mano se rinde él dijo cuando canten levanten sus manos ustedes así ríndanlo todo y la paloma es el símbolo de paz en toda nación porque es así por causa de su mansedumbre y por su inocencia por eso es que simboliza la paz otra cosa acerca de la paloma es que es un ave que ama el hogar ama quedarse en casa y otra cosa siempre es fiel a su compañero la paloma hembra hembra o macho nunca se dejan el uno al otro esa hembra encuentra a su compañero en la época de celo ven eso es complementario a la gran creación de Dios por eso es que hizo a Eva como un subproducto ven si ella hubiera sido hecha como otras hembras cuando llegara el tiempo del apareamiento ella hubiera encontrado a su compañero pero ella podía a cualquier hora ven y así es eso es lo que es solo no queremos entrar en eso porque lo tengo en casamiento y divorcio y demás y como es que sin embargo ella es honorable y trajo esa virtud y ustedes saben como lo prediqué la otra noche muy bien noten que ella tiene una gran responsabilidad pero la paloma siempre es fiel a su compañera siempre nunca la deja y permítanme detenerme aquí por un momento para decir esto una verdadera novia una paloma femenina es fiel a su compañero también no introducirá ningún dogma ninguna doctrina denominacional ninguna cosa del mundo permanecerá fiel a su compañero la palabra siempre fiel y por esta conducta de que ama estar en casa por esta conducta de amor por el hogar ha sido usada como paloma mensajera con mucho éxito porque ama el hogar usted puede soltarla en cualquier lugar y siempre regresará al hogar regresará a casa nos gustaría enfatizar eso un poco ustedes cristianos entenderán lo que quiero decirles siempre encuentra una manera de regresar a casa por lo tanto ha sido usada como una paloma mensajera ha sido usada en tiempo de guerra solía ser usada todavía las usan como palomas mensajeras para llevar un mensaje así que vemos entonces que eso hace a la paloma una mensajera tanto por dios y el hombre la paloma es una mensajera fue una mensajera para noé para decirle a noé que nuevamente hay paz fue usada por dios para vindicar que este era su hijo el sacrificio para traer paz a la tierra y buena voluntad a los hombres fue usada como mensajera ahora mismo tengo una pequeña historia en mi mente que leí una vez en un libro ahora no quiero decir que esto es seguro es posible que esté en el declive de la primera guerra mundial no estoy muy seguro de eso si usted no lo encuentra entonces es que estoy equivocado o lo leí en un libro hace muchos años pero fue ciertamente una realmente una cosa dramática la que pasó los soldados americanos estaban acorralados por el fuego de las ametralladoras alemanas y ellos estaban como en una zanja ustedes los soldados me supongo entienden como andaban explorando en alguna parte y estaban acorralados y les quedaba apenas un poco de municiones y los alemanes se estaban acercando grandes unidades acercándose por todos lados y ellos sabían que a menos que consiguieran algunos refuerzos alguna ayuda ellos morirían no había salida los alemanes venían descendiendo de la colina mirándolos directamente avanzando directamente hacia ellos y uno de ellos se acordó que tenía una pequeña mascota un pequeño pichón así que él sabía que si este pichón podía salir de ahí él llevaría el mensaje al cuartel general a donde ellos habían estado acampados así que se sentaron y escribieron en una nota estamos acorralados en cierta posición en cierta área estamos escasos de municiones en pocas horas nos tendremos que rendir o de otra manera seremos eliminados y ellos pusieron esto amarraron esta nota en la pata de la paloma y la soltaron ahora él es un ave que ama el hogar así que él ¿qué es lo que hace? tomó vuelo a casa para su encontrar para hallar a su compañera ella estaba preocupada por él él tenía que regresar a casa y cuando iba subiendo los alemanes vieron lo que había sucedido así que lo que hicieron fue empezaron a dispararle a la paloma y uno de ellos le pegó con una bala de una ametralladora calibre .30 que le rompió su pata otra le despedazó gran parte de su espalda su pecho estaba todo herido una de sus alas estaba lastimada le habían volado la punta y volaba aladeada pero seguía subiendo y finalmente logró llegar inválida herida destrozada maltratada pero cayó en el campo con el mensaje esa fue una gran paloma pero oh hermano Isaías 53 nos cuenta de uno de uno que vino del hogar y de todo lo que era bueno mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre el y por su llaga fuimos nosotros curados enfermedad superstición y diablos nos tenían aprisionados no había manera de escaparnos la iglesia había errado se habían apartado con cosas denominacionales los fariseos saduceos y el lavamiento de ollas y sartenes y la palabra de Dios no tuvo ningún efecto pero esta pequeña paloma vino bajando y solo podía suceder una cosa tenía que haber un redentor pero siendo herido destrozado golpeado rasgado pero el sabía como regresar a casa así que de la cruz del calvario en donde lo maltrataron lo hirieron lo destrozaron como un montón de lobos sobre él tomó su vuelo del calvario y llegó a las puertas de los cielos diciendo consumado es consumado es ellos son libres la enfermedad puede ser sanada ahora los pecadores pueden ser salvos los cautivos pueden ser libres aunque él fue traspasado y herido aquella gran batalla cuando aún todo estaba en contra de él también el poeta exclamó entre rocas rendidas y cielos oscuros mi salvador inclinó su cabeza y murió pero el velo abierto reveló el camino al gozo celestial y día interminable he sido un neurótico toda mi vida cuando era un muchachito hubo algo que me pasó que me asustó como cada siete años me pasaba eso el hermano Jack se acuerda cuando comencé me retiré del campo por un año algo pasó recuerdo el día que Juanita Hemphill creo que su nombre es Juanita Kelly ahora después de la muerte de su esposo se casó con el hermano Kelly Ana Jean tengo sus fotografías y objetos eran muy y la hermana Moore y esas dos jóvenes tenían un trío ellas cantaban ese canto que nunca olvido mirando más allá de la puesta del sol hermano Jack usted se acuerda creo que viniendo de Florida que jóvenes tan finos y recuerdo esa mañana a un pequeño grupo pentecostal provenientes de la parte norte del país de algún lugar de Michigan esas jóvenes estuvieron ahí cuando el hermano Hooper lo vi la otra noche aquí yo puede ser que no esté aquí ahora el hermano Ed Hooper está usted aquí hermano Ed no creo que él él se sentó aquí la otra noche nadie muchos de ustedes lo conocen él y yo y el hermano Juli estábamos saliendo y esas jóvenes estaban paradas ahí en la esquina cantando y nos dieron a cada uno una rosa amarilla que sacaron de su cabello ahí fue donde fue curado el maniático sucedieron grandes cosas venía por el camino tan feliz como podía estarlo de repente me pegó eso un año entero pasó antes de que yo entrara otra vez al campo casi me mata desde niño siempre he dicho que yo no sabía lo que era una visión de muchacho pequeño siempre decía si yo si yo solamente cayera en uno de esos trances y viera eso me pondría bien esa ocasión siempre quise ir a la clínica Mayo para ver que estaba mal los doctores allá mi estómago se ponía agrio y oh hermano el hermano Jack me ha ayudado en la casa caminaba alrededor de la casa y algo como agua grasosa caliente saliendo de mi boca llegaba al púlpito y oraba por gente que estaba dos veces más enferma y sanaban he hecho que otros pongan mis manos sobre un hombre con un cáncer en su cara y el cáncer cayó de su cara estando parado ahí y yo estaba tan enfermo que ni siquiera podía pararme y ustedes no saben lo que he sufrido opresión mental toda mi vida eso ha sucedido cada siete años ahí es donde estoy ahora ocho veces siete así que yo estaba yo estaba tan angustiado lloré rogué supliqué y recuerdo cuando finalmente pensé que tenía suficiente dinero para ir a tomar un examen a la clínica Mayo me decían ellos encontrarán cuál es tu problema mi esposa y yo y Becky allá atrás Sara era una niña pequeña y yo apenas había entrado en mi ministerio de sanidad y fuimos a la clínica Mayo pasé por la clínica y la noche antes de saber tendría mis últimos exámenes la siguiente mañana apenas desperté y estaba sentado ahí en la cama mirando alrededor y vi en frente de mí y ahí estaba un muchacho pequeño se miraba igual que yo como de siete años y lo miré y era yo y él estaba parado junto a un viejo tronco de árbol y en ese árbol y cualquiera de ustedes que son cazadores de ardillas saben que pueden frotar una vara de arriba para abajo así en un árbol y eso asustará a la ardilla y correrá para afuera si está dentro del hueco y estaba viendo allá donde había estado la ardilla y pensé qué clase de ardilla es esa y lo froté y cuando lo hice me fijé y entonces yo era como de 38 años el muchachito ya no estaba entonces froté esa rama del árbol y del hueco del tronco del palo salió una ardilla como así de larga oscura casi negra y parecía como que pequeñas corrientes volaban de ella ojos pequeños como botoncitos la cosa más perversa que yo haya visto se parecía más a una comadreja que a una ardilla y miró directamente hacia mí y yo abrí mi boca como para decir bueno y cuando lo hice ella antes de que uno pudiera parpadear saltó a mi boca bajó a mi estómago y me estaba destrozando y cuando salí de la visión con mis manos en alto mirando comencé a gritar oh Dios ten misericordia me está matando escuché una voz allá en el cuarto que decía recuerda solamente tiene seis pulgadas de largo ¿cuántos han oído esa historia? se los he relatado muchas veces la gente de aquí del tabernáculo pues eso siguió y siguió sufriendo siempre igual al día siguiente los hermanos Mayo me examinaron dijeron su padre era un irlandés él bebía su madre siendo mitad india eso lo hace usted casi un mestizo así que usted será usted 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 es una ruina de nervios al grado que nunca estará libre de eso dijo aparte de eso usted está sano pero eso es algo en el alma que el hombre no puede dominar dijo usted estará dijo cuando el hombre muere no se le puede hacer una autopsia porque el alma se ha ido dijo pues usted nunca estará libre de eso y aquel otro individuo mi antiguo doctor dijo mi padre tuvo eso y él murió como a los 85 o los 90 años algo así dijo y dijo como unos dos meses antes de que muriera lo examiné lo tuvo toda la vida los tenía dijo ataques algunas personas dijo contraen esto y son de temperamento fuerte dijo esa es la clase que lo mata a uno dijo la otra clase es como la mujer en menopausia lloran usted tiene la clase que produce un sentir de cansancio dijo los de antaño decían que tenían la morriña y no los dejaba dijo cuando eso le afecta a usted el estómago se le pone agrio está muy indispuesto le dije pero señor yo no hago nada dije estoy contento dijo eso es cierto solamente es algo que le sucede a los humanos al azar dijo usted siempre lo tendrá oh que cosa más desalentadora pero las palabras en que hay que pensar recuerda solo tiene 6 pulgadas de largo eso se me ha quedado grabado con mi querida esposa allá atrás les puede decir año tras año he pensado en eso y luego yendo a ultramar esta última vez estaba antes pues ya había regresado a casa y estaba en un viaje de cacería de ardillas me bajé del carro con el hermano Banks Wood el cual me está escuchando esta noche y comencé a correr cuesta arriba y parecía que mi corazón se salía de mí y le pregunté al doctor Sam Eddard dije ¿qué produce eso? él dijo la próxima vez que te pase eso tómate un electrocardiograma dije muy bien entonces me pasó lo mismo el siguiente año y fui y me tomé el electrocardiograma él dijo no tienes nada malo con el corazón dijo solo estás nervioso entonces es cuando estaba comenzando bueno otro médico me dijo un buen amigo mío dijo muchacho ese es el corazón dijo vale más que tengas cuidado ese fue el año en que llamé al hermano Moore y él consiguió que alguien predicara en mi lugar cuando fui de cacería con el hermano Fred y conseguí el carnero yo subía a las montañas así como lo hacía cuando tenía 16 años milla tras milla corriendo no me molestó para nada y regresé y se lo conté a Sam él dijo pues hay algo mal vale más que tengas cuidado luego vi una visión de un doctor anciano parado ahí con esos un doctor chapado a la antigua con el estetoscopio colgado sobre el brazo él dijo estaba parado frente a mí un día dijo no dejes que te digan que es tu corazón es tu estómago entonces yo yo pensé bueno tomaré esa palabra porque era una visión seguí emprendí el viaje al África me puse las vacunas y tuve que ponerme varias vacunas antes de salir para África es la ley entonces cuando me estaba poniendo estas vacunas me dijo pues yo no puedo hallar ninguna cosa mala con usted dijo su hemoglobina su sangre está en 96 en 96 dijo si usted tuviera 16 años no estuviera mejor no estuviera mejor y dijo suficiente corazón como para latir 100 años pulmones todo dijo usted está bien no tiene azúcar nada dije muchas gracias pasé por el examen físico y para llevar mi certificado de salud a la agencia entonces él dijo ¿sabe usted algo al respecto? dije solamente que el estómago lo tengo continuamente agrio él dijo bueno no le voy a decir él dijo yo dije oh me han examinado he ido con los hermanos Mayo y a todas partes él dijo pero espere un momento dijo a veces una úlcera es tan pequeña que la preparación de bario no la muestra y a veces es demasiado grande para que la muestre porque una radiografía solamente es una sombra y una úlcera pequeñita no se puede ver no será suficiente para que resalte una serie de úlceras pequeñas podrían producir eso él dijo yo conozco a un médico anciano que ha descubierto un instrumento y ahora lo tienen lo pueden poner a uno a dormir con un poco de pentotal de sodio le bajan un tubito por la garganta y en realidad pueden mirar en el estómago y ver lo que tiene malo dijo él digo él es una persona como usted es un cristiano dijo ¿por qué no lo va a ver? anote su nombre el doctor Ben Rivensworth entonces cuando volví fui a ver al anciano médico oh él es una persona muy fina de las indias orientales holandesas de una larga línea de misioneros y él había oído de mí y había leído mi libro y oh él me saludó de mano dijo hermano Branham me encantaría hacer eso por usted dijo le digo lo que debe hacer la semana entrante vaya usted al hospital y dijo y me llama antes de ir y dijo le tengo que dar una pequeña inyección de pentotal y dijo cuando lo haga dijo eso lo pone a dormir por cinco minutos mi niña se acaba de poner eso para que le sacaran un diente y también la niña del hermano Norman pensé dormir por cinco minutos eso no me va a perjudicar así que pensé que estaría bien de que lo viera y luego a la mañana siguiente me alcé en la cama y miré alrededor miré a la otra cama mi esposa allá aún no había despertado y estaba mirando por la ventana hacia las grandes montañas Catalina ahí donde vivo y miré hacia allá donde el ángel del señor me puso esa espada en mi mano donde aparecieron los siete ángeles que ustedes ven en la fotografía grandes cosas ocurrieron y miré y al mirar ahí estaba yo parado nuevamente junto a aquel árbol ahí donde estaba la ardilla miré hacia arriba y pensé esa es la guarida de esa ardilla y pensé será que todavía está ahí en la visión froté el árbol y ahí venía y antes de que yo aún pudiera parpadear era la ardilla más rara que yo haya visto ahora usted tendrá que conocer mi misterio para conocer estos símbolos y cosas ella saltó hacia mí pero falló no me dio en la boca pegó en mi pecho y cayó y tan pronto como sucedió eso escuché algo que me decía ve a las montañas Catalina entonces di la vuelta dije Meda ¿estás despierta querida? y la desperté ella dijo ¿qué pasa? eran como las cinco de la madrugada dije estaba mirando hacia afuera y vi a esa ardilla otra vez querida ¿cuál ardilla? dije la que vi allá en la clínica Mayo dije ¿sabes qué? esta vez falló en darme en la boca no me dio cayó en mi pecho dije alabado sea Dios he esperado o desde pequeño yo he deseado ver que eso suceda si yo pudiera ver que eso sucediera ni siquiera antes de que yo conociera lo que era una visión si yo pudiera ver que eso sucediera entonces dije estaré bien lo que eso me dijera así estaría yo y por 40 años he buscado eso y ahí sucedió antes cuando estaba en la clínica Mayo a la vez que dieron ese mensaje y vi la visión mi anciana madre una mujer muy rara ya se fue la gloria ella tuvo como tres o cuatro sueños en toda su vida y siempre fueron verídicos ella me contaba y él ella me comenzaba a contar y le decía yo le decía deténgase mamá yo le diré a usted el resto ven porque siempre cuando ustedes me dan un sueño para que se los interprete ustedes no siempre me dicen exactamente lo que es luego cuando yo lo veo nuevamente yo veo exactamente lo que usted soñó luego él me dice qué significa ven ustedes no me tienen que contar todo el sueño él mismo me muestra el sueño ven y luego yo lo veo digo pero usted no me dijo esto ni me dijo aquello ven entonces el dios que puede interpretar un sueño a la vez puede mostrar un sueño puede mostrar uno puede interpretar uno y entonces bueno no hubo algo así en la biblia donde dice si puedes yo yo se me vino eso de repente no fue Daniel no José José bien está en alguna parte de la biblia acabo de recordar eso dice si me pueden mostrar si me pueden decir que oh fue el rey Nabucodonosor correcto digo si pueden si no pueden los magos dijeron cuéntanos el sueño él dijo se me ha ido correcto me acuerdo de eso acabo de pensar en eso ahora noten y mamá ella dijo Billy cuando volví ella dijo ven acá hijo y siéntate dijo tuve un sueño muy raro soñé que te vi acostado enfermo casi por morir con eso del estómago como siempre cuantas dietas me ha preparado y dijo estabas construyendo una casa sobre una loma y dijo yo vi seis palomas blancas bajando del cielo arrullando formando la letra S y reposaron sobre tu pecho y tu te estabas fijando y la de enfrente te estaba queriendo decir algo dijo eran palomas blancas muy lustrosas y con sus cabecitas contra tu mejilla hacían cu 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 y dijo yo no podía entenderlo dijo seguían haciendo cu 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 yo dije oh ya lo veo alabado sea el señor y dijo formaron nuevamente la letra S y volvieron a los cielos haciendo cu 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 volviendo a casa bueno el animalito que yo vi tenía seis pulgadas de largo la serie de palomas que mamá vio eran seis seis es incompleto yo sabía que algún día yo vería la séptima ese era el hombre sufriendo entonces eso siguió y siguió aquella mañana me levanté después de haber visto esta visión obedecí al señor llevé a mi hijito Joseph a la escuela me está escuchando ahora mismo en Tucson lo llevé a la escuela y le dije a Meda que no sabía a qué hora volvería y me fui hacia Catalina a las las colinas al pie de la montaña y fui al lugar a donde el ángel del señor puso la espada en mi mano era muy temprano y comencé a subir la montaña bueno en vez de subir hacia los picos por esta vía donde hay muchas víboras escorpiones ustedes saben cómo es Arizona me volví hacia la derecha algo me dijo vete hacia la derecha subí muy alto entre los picos y di la vuelta y estaba pasando por esas tremendas piedras muchas veces más grandes que este tabernáculo están allá arriba en donde muy rara vez una persona pudiera llegar y como a las 11 del día estaba pasando por un rincón donde algo un lugar que entraba así sobre un sendero de venados y me había quitado la camisa y el sombrero en la mano porque estaba bien mojado de sudor entonces me metí ahí y cuando entré en ese rinconcito sentí la presencia del señor me quité el sombrero y miré alrededor pensé él está aquí en alguna parte yo sé que él está aquí pensé ¿qué será? tomé unos pasos más dije señor tú estás aquí en alguna parte y me fijé ahí en el sendero ahí estaba tirada esa pequeña ardilla había saltado hacia algo y había fallado y había pegado contra un montón de cholla lo cual es un cacto que se le pega aún le traspasó la cabeza el pecho el estómago y estaba muerta esa pequeña ardilla rara había fallado en darme en la boca y dio contra la cholla y la voz del señor dijo tu enemigo está muerto me detuve ahí temblando con el pie traté normalmente los cuervos se lo hubieran comido como a los dos días maté una víbora y duró como media hora sobre la carretera siempre hay águilas y cuervos volando por ahí y ellos lo levantan al momento maté un coral la víbora más peligrosa que tenemos estaba a mi lado unos días después de eso regresé a recogerla para mostrarla pero los cuervos ya se la habían comido los cuervos que pasaban y esa había estado ahí desde que vi la visión dos días antes creo que fue un sábado y subía ya el lunes así que ahí estaba tirada muerta la pisé duro con el pie di la vuelta me senté de nuevo me senté ahí y lloré por un rato lloré mirando hacia Tucson mirando hacia Tucson muchas millas más abajo me di la vuelta y regresé todavía estaba ahí cuando entré a ese rinconcito nuevamente vino sobre mí el espíritu de Dios di la vuelta y bajé de la montaña me regresé y le conté a mi esposa dije querida yo no sé cómo pero voy a vencer a esta cosa cuando el doctor Ravensworth me examinó me dijo es totalmente imposible que pueda ser sano me dio una inyección de pentotal que me debía durar por cinco minutos y dormí diez horas así que esa cosa hasta una aspirina me noquea así que ellos él me dio la inyección me metió el tubo por la garganta cuando volví en mí y él me habló a la mañana siguiente dijo reverendo me duele decirle esto pero dijo las paredes de su estómago están tan duras que hasta se han secado yo nunca lo había visto él usó el nombre de gastritis yo fui y lo hallé en el diccionario y dice algo que se ha secado y marchitado y me dijo usted no puede vencer esta cosa dijo usted siempre lo tendrá y yo hubiera sido un desilusionado si no hubiera sido por la visión del señor y al día siguiente algo me dijo regrésate a la montaña y ese día en vez de ir por un lado me sentí dirigido a irme por otra vía y estaba parado ahí y mirando reposando ahí en frente de mí y ahí estaba parada esa séptima palomita blanca mirándome directamente me froté los ojos dije seguramente es una visión seguramente lo es miré y dije palomita ¿de dónde vienes? tan bonita y blanca pudo haber sido un pichón lo que fuera allá en aquel desierto el Dios Todopoderoso que levantó a Jesucristo de entre los muertos cuyos siervos soy y su palabra abierta aquí ante mí sabe que digo la verdad y no miento ahí estaba la paloma parada ahí mirándome caminé alrededor pensé seguramente es una visión volteé la cabeza miré hacia atrás y ahí estaba esas alitas blancas tan blanca como la nieve sus patitas amarillas y piquito amarillo parada ahí mirándome estaba mirando directamente hacia el oeste caminé alrededor de ella así no la tocaría por nada continué caminando por el sendero miré hacia atrás y ahí estaba todavía mirándome hermano como un hijo de Abraham yo no tomo en cuenta lo que el médico me ha dicho creo que de todas maneras voy a estar bien al tercer día que volví estaba subiendo muy alto y muchos de ustedes conocen la visión con respecto al cacique indio que iba cabalgando sobre esa pequeña pared hacia el oeste algo me atrajo la atención a una gran piedra como a mediodía dijo pon tus manos sobre eso y ora Dios en el cielo sabe que esto es la verdad puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el cielo y comencé a orar y escuché una voz que procedía de la cumbre de las piedras que decía sobre qué estás recargado frente a tu corazón y me hice para atrás así mis hombros sin camisa desnudo desde la cintura para arriba por el calor me fijé y ahí estaba escrito en el cuarzo en la piedra águila blanca exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el siguiente mensaje yo estaba tan excitado corrí a casa tomé una cámara y regresé al día siguiente y tomé la fotografía todavía estaba escrito en la piedra estaba escrito en la piedra águila blanca la paloma guiando al águila de alguna manera yo yo sé se los diré antes de que suceda el doctor es un buen buen médico no cabe duda yo pienso que es un buen hombre pero yo yo sé que lo voy a vencer ha terminado está concluido y voy a estar bien y estaba pensando mientras Ernie cantaba ese himno hace unos momentos en las alas de una paloma ¿cuál es el tono de ese himno? Ernie comiéncelo por mí yo entiendo que Ernie le compuso dos versos les voy a hacer tres versos Noah Noah had drifted on the floods many days he searched for land in various ways troubles he had some but but not but not above for God gave him his sign on the wings of a dove on the wings of a snow white dove God God sent down his pure sweet love was a sign from above on the wings of a dove oh Jesus our Jesus our came to earth one day He was born in a stable in a manger of hay though here rejected but not from above for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered, in many a ways I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Amado Dios, te agradezco por estas cosas, Padre. Tú le diste la señal a Noé, tú le diste la señal al mundo, y me diste una señal a mí. Y al día siguiente, viendo ese águila volando, oh Dios, hay un mensaje que está saliendo ahora. Y yo ruego, Dios, que permitas que la paloma guíe. Concédelos, Señor, me ha guiado a una fe que nunca antes tuve. Yo sé, Dios, yo sé que todo va a estar bien. Así que yo te agradezco por ello, Padre. Y esta noche, envía nuevamente tu mensaje sobre las alas de la paloma, de la palabra. Concédelos, amado Padre Celestial, y cada uno que pase por esta plataforma esta noche, y allá en las reuniones a lo largo del país, que tu gran paloma de fe repose en sus corazones y les consera fe, Señor, para su sanidad. Recordando que Dios no hace acepción de personas. Él, quien le envió el mensaje a Noé, lo envió a Juan el Bautista, me lo envió a mí, lo puede enviar a otros. Yo ruego que esa paloma vuele a cada corazón ahora mismo, Señor, y con su pico dorado, susurre que que por sus llagas, por mis heridas y llagas, sois curados. Dios, concede que nuestras rebeliones sean borradas, nuestros pecados sean perdonados, y que nuestras enfermedades sean sanadas. Todo está en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, con sus rostros inclinados por un momento más. ¿Cuántos aquí desearían decir, si pueden y desean decir esto? Hermano Branham, he estado errado toda mi vida. He querido servirle a Dios, pero en esta noche estoy listo para rendirme. Órele a Dios que esa paloma vuele a mi corazón esta noche. Puedo sentir el aleteo de sus alas mientras viene entrando. Levanten sus manos. Lo harán aquí en la audiencia visible, o por todo el edificio. Allá en las audiencias a lo largo del país, allá con el hermano Hunt y el hermano Coleman, allá con el hermano Leo y aquellos, hasta Tucson, allá en el tabernáculo Branham, a la costa del oeste. Levanten sus manos en todas partes. Yo deseo que la paloma vuele a mi corazón esta noche. Que me traiga el dulce amor de Dios en las alas de una paloma blanca como la nieve, el Espíritu Santo. Señor, tráemelo a mí esta noche, y coloca en mi corazón la fe que necesito. Oro en el nombre de Jesucristo, Dios. Perdónanos nuestros pecados. La paloma herida ha traído el mensaje. Oh Dios, consumado es. Creemos eso. Solo danos fe para creerlo. Rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. On the wings of a snow white dove God sent for his pure sweet love On the wings of a snow white dove God sent for his pure love ¿De dónde vino aquella paloma? No, yo no sé. No hubiera estado allá en ese desierto así. No, 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 no hubiera estado ahí. ¿Y por qué era blanca? El Padre Celestial sabe que era tan blanca como mi camisa. Ahí estaba. Pero es on the wings of a snow white. ¿De dónde? Dios sent down his pure sweet love El silent from a earth On the wings of a snow white dove God sent down his pure sweet love Our fine love On the wings of a snow white dove ¿No se sienten muy humildes? Estrechémonos la mano el uno al otro al cantarlo. On the wings of a snow white dove God sent for his pure sweet love Levantemos nuestras manos hacia él y cantémoslo. On the wings of a snow white dove God sent for his pure sweet love On the wings of a snow white dove God sent for his pure sweet love Noah had drifted on the floods many days He searched for land in various ways Trouble he had some but not from above God sent down his fire on the wings of a snow white dove God sent down his pure sweet love God sent down his fire on the wings of a snow white dove God sent down his pure sweet love God sent down his pure sweet love A sign from above La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ustedes que tienen tarjetas de oración en este pasillo aquí, tomen un paso hacia adelante, hacia acá. Pónganse de pie, tomen un paso hacia adelante los de este pasillo aquí, por este lado. Aquellos con tarjetas de oración en esta línea salgan hacia su izquierda. ¡Gracias! ¿De dónde vino aquella paloma allá en el desierto? Yo diría esto. Dios vio que Abraham necesitaba un carnero por señal. Él es Jehová Jiré. El Señor puede proveerse a sí mismo un sacrificio. El solo pensarlo. El mismo Dios, por medio de la misma inspiración, por medio de la misma clase de gente, envió una paloma. Él todavía es Dios. Jehová Jiré puede proveer cualquier cosa que necesite. Mientras pasan ahora por esta línea de oración, podrán pedirle a Dios que les provea sobre las alas de la paloma, la paloma, el espíritu del Espíritu Santo, para darle fe en su corazón, para creer que va a sanar. Estoy tratando de hacer que todos se pongan de pie. Estoy pidiendo ahora. El hermano Brown está en su lugar. Hermano Jack. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy bien. Bien. Esta sección aquí va a venir por aquí primero. Los que están alineados. Las secciones de acá, síganlos a ellos. Estos sigan a los del anexo y ustedes sigan a estos, siguiendo la línea para que oremos por ustedes. Estoy seguro que esta no va a ser una línea rápida. Tomaremos un poco de tiempo para que podamos verdaderamente orar por cada uno, hasta donde podamos. Ahora, le corté un poco al mensaje, y ustedes captaron eso, ¿ven? Para que pudiera tener esta línea de oración. Esta es una línea conmemorativa, en honor de los días cuando el hermano Jack Moore, el hermano Young Brown, sus esposas les permitían salir, y ustedes venían e íbamos a California, y por todo Arizona, juntos por el desierto, y orábamos por los enfermos. ¿Saben qué? Hay personas viviendo hoy que entonces se estaban muriendo, pero aún viven hoy por causa de ese esfuerzo. ¿Qué hizo? Dio lugar a sanidad divina en cada iglesia por todo el país, y hasta presbiterianos y otros. Ellos les cerró la boca, porque apenas Dios podía ungir a alguien para terminar con el Goliat, para mostrar que se podía hacer. Luego los demás se animaron, correcto, y continuaron. Se puede lograr nuevamente, porque él aún envía su amor sobre las alas de una paloma. Cristianos, quiero que escuchen, si yo me parara aquí y tratara de citarle las cosas sobrenaturales que yo he visto acontecer aún en los últimos tres años, estaría aquí hasta el próximo sábado, contándoselo. Ni siquiera hablo mucho de eso, porque suena casi como que fuera imposible. Pero les digo la verdad, es exactamente la verdad. Estamos viviendo bajo la guianza del gran y poderoso Jehová, el mismo que estaba con los profetas en el Antiguo Testamento, con la iglesia en el Nuevo Testamento, él está aquí hoy sacando a una novia de entre los gentiles por causa de su nombre. Si ustedes dicen, oh pueblo, no lo podrán creer, si alguna vez lo han creído, créanlo ahora mismo, ese es quien deseo que lo hagan. No sabemos qué irá a suceder aún esta noche, no sabemos qué sucederá, solo estamos esperando bajo expectativa. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, les ruego que como su siervo, yo sé que cuando uno está tratando con congregaciones, ahí hay de todo mezclado. Pero si ustedes me creen como su siervo, si hubiera alguna pizca de duda, o pecado es duda, incredulidad, si hubiera alguna pizca de eso en su corazón, pídale al Padre que se lo quite ahora mismo, ¿ven? Señor, y luego cuando usted venga con fe genuina, ahora mis manos no significarán nada a menos que eso lo toque a usted primero. Luego cuando eso llega, lo encenderá, usted será sanado, ¿correcto? Correcto, usted sabrá que será sanado, ¿ve? Usted lo creerá. Ahora, yo voy a orar por cada uno de ustedes, y ahora, cuando ustedes hagan esto, también pongan sus manos los unos sobre los otros, para que seamos, y ore usted por la persona sobre quien tiene sus manos, luego los traeré por la línea. Ponga sus manos sobre alguien que esté ahí con usted en la línea. Amado Dios, yo no sé otra manera de decir estas cosas, Señor, solo sé decir lo que sé que es la verdad. Y tú eres mi testigo esta noche, que estoy diciendo la verdad. Mi fe, Señor, y mi propia sanidad en el futuro. No sé cuándo, no sé cómo, no lo entiendo, pero lo creo, Señor, que he recibido la señal de lo alto. Aquella séptima paloma por fin llegó. La séptima pulgada por fin se está terminando en el animalito. Queda concluido. Dios, yo deseo servirle a tu pueblo. Entonces, ruego, Dios, que nos unjas de tal manera esta noche, que en quien sea que pongamos nuestras manos, que ellos sean sanos, no porque seamos nosotros, sino porque estamos siguiendo tu mandamiento. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Señor, ayúdame a creer, y ayuda a que sus corazones sean el terreno abonado para la fe. Y que así juntos, para la gloria de Dios, que toda persona enferma y afligida sea sana, ya sea en este edificio o en los edificios a través del país, donde estén ahora obedeciendo estos mandamientos. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Tengan fe, todos oren con nosotros. Ahora, esta no es una línea de discernimiento. Depresión, temor, yo sé lo que esto, pobrecita, dice que jamás ha conocido paz en esta vida. La misma cosa que no puede dormir, nerviosa, tensa. Amado Dios, sé tú, mi testigo, Señor, que yo he dicho la verdad. ¿Cómo siento yo por esta mujercita? Ruego, Dios, que le envíes a ella esta noche aquel rayo de fe desde lo alto. Que sepa que tú estás obligado a tu palabra y cumplirás cada palabra. Que el Dios del cielo quite este temor de mi hermana. Y yo te obedezco al poner mis manos sobre ella y reprendo esto. En el nombre de Jesucristo, que esto salga de ella. Amén. Ahora, mire, hermana, usted me cree. Ahora, si usted pudiera comenzar desde aquí mismo, junto a la cruz, desde esta noche, niegue que tiene eso. Ve usted, vaya diciendo, ya no tengo eso. Y eso la dejará. Hermana Palmer. Nuestra hermana, la hermana Palmer. Su esposo es un querido amigo mío, un ministro de Georgia, o Alabama. Georgia, Georgia. Y ella venía de viaje hacia el tabernáculo. Cuando estoy predicando en el tabernáculo, ellos viajan mil quinientas millas para escuchar un solo servicio. El hermano Palmer perdió el control del carro, o el muchacho, uno de ellos, mientras daban la vuelta a una curva y chocaron. Ella tiene un efecto de eso. Oremos. Amado Dios, libra a este siervo tuyo, su esposa, leal, verdadera sierva en Cristo. Ruego Dios, mientras pongo mis manos sobre ella, con mi hermano Jack Moore, que tú la sanes y la pongas bien. En el nombre de Jesús. Amén. En el pie derecho. Y usted está aquí en su lugar. Su niño está lisiado. Y él tiene un dolor en el estómago y en su espalda. Oremos. Amado Dios, permite que esa paloma blanca como la nieve venga ahora mismo a su corazón. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo pido que esto sea efectivo para nuestro hermano y para su niñito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Graves dolores de cabeza y un malestar en la pierna que le molesta cuando trabaja. Amado Dios, conceda tus bendiciones de sanidad a este joven, mientras nosotros, como siervos de Dios, ponemos nuestras manos sobre él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ella tiene un problema de mujeres y también desea el bautismo del Espíritu Santo. Amado Dios, mientras te presento esta oración de fe a favor de esta damita, que el problema femenino la deje, que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre las alas de una paloma. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Un crecimiento en su ojo y por su amada compañera. Amado Dios, tú conoces el corazón del hombre. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que concedas la petición que este hermano ha pedido y nuestra obediencia a tu palabra de imponerle nuestras manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ella tiene un crecimiento en su costado izquierdo y también tiene mala la voz. Amado Dios, yo te ruego que sanes a esta hermana. Le ponemos las manos en el nombre de Jesucristo, que reciba su sanidad. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Oh, hermanita, yo puedo ver su problema. Una pierna hinchada. Riñón, vejiga y un tobillo torcido. Oh, Dios, Padre, sana a esta preciosa mujer, Señor. Ruego, mientras pongo manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Así es. Se hará. Lo pudieron oír por el micrófono, ¿verdad? El que esté de ingeniero, si lo puede aumentar un poco, la audiencia puede escuchar su testigo o lo que dicen cuando pasan por aquí. Estén en oración cuando lo oyen. Cuando yo comience a orar, oren conmigo. Amado Dios, yo ruego por nuestra hermana, que tú la sanes, amado Dios. Estamos haciendo esto porque es tu mandamiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, tú escuchas ese testimonio. Tú escuchas lo que el enemigo le ha hecho a ella. Estamos tratando de tomar el nombre de Jesús y derrotar a este enemigo. Él ya está vencido porque la paloma herida y con llagas cayó en el suelo en la casa de Dios con un mensaje. Consumado es. concédelo, que ella crea eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, yo ruego que sanes a nuestra hermana. Que la paloma de Dios le atestigüe esta noche que Él ya lo hizo por ella para que ella pueda ser sana. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano parado aquí. Él ha tenido suficiente fe para llegar hasta aquí, Señor, ahora que reciba su sanidad y vuelva sano a su asiento en el nombre de Jesús. Amado Dios, yo oro por nuestro hermano poniendo mis manos sobre él. Ayuda, oh Dios, que la fe de Dios baje en este momento. Y así como Abraham, que considere las cosas que existen como si no existieran. porque Dios hizo la promesa en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, tú eres el que puedes hacer la decisión verdadera. Yo oro, oh Dios, ya que esta joven ha pedido esto, que ella lo pueda recibir en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, pongo mis manos sobre nuestra hermana en obediencia a lo que dijiste que hiciéramos. Esto nos lleva a muchos años atrás, Señor, desde cuando tuvimos una línea de oración así como esta. Pero sabemos lo que sucedió entonces. Sabemos que eres el mismo Dios hoy. Si la gente puede tener la misma fe hoy. Yo oro en el nombre de Jesús por la sanidad de nuestra hermana. Amén. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano y ruego por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, traigo ante ti esta noche a nuestra hermana y pongo mis manos sobre ella atestiguando que estoy parado como un testigo de tu fuerza, parado como testigo de tus visiones, de tu palabra y soy testigo de que tú eres Dios. y pongo mis manos sobre ella en obediencia a la palabra de mi Dios y pido por su sanidad. Amén. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano de igual manera como testigo de tu fuerza. Pido su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué? Ella dijo, el sanador. Dijo que un hombre de alguna parte de Arkansas había sanado esa mañana a un zapatero ciego. ¿Ustedes conocen la historia? Había estado en la radio y dije, pensé, jugué el papel de un hipócrita. Dije, ¿tú no crees que eso sea la verdad? Y dije, ¿crees tú en este día que Dios haría una cosa como esa cuando ella dijo, Señor, yo escucho los programas religiosos? Dijo, yo soy cristiana. Dijo, yo escucho los programas. Escuché a ese hombre que sanó esta mañana, aquel zapatero ciego. Lo echaron de la iglesia porque estaba haciendo tanto ruido de una iglesia a otra con su sombrero en el bastón dándole vuelta y vuelta corriendo por las iglesias a cada una en la ciudad clamando, estoy sano, estoy sano. Un zapatero ciego. Dije, ¿crees tú eso? Y ella se detuvo ahí un momento, estaba lloviznando. Dijo, Señor, si usted me lleva a donde él está, entonces yo hallaré a mi padre. Entonces me sentí como así. Dije, quizás yo sea el que andas buscando. Ella dijo, me agarró del cuello del saco, dijo, ¿es usted el sanador? Dije, no, hermana, pero yo soy el hermano Branham. Ella dijo, tenga misericordia. Pensé de la pobrecita ciega Fanny Crosby. Mientras que a otros estés visitando, no me pases por alto a mí. Ven, él había sanado a uno, la podía sanar a ella. Puse mis manos sobre sus ojos. Dije, amado Jesús, un día una cruenta cruz venía arrastrando por la calle. De los hombros corría sangre. El cuerpo frágil que la traía tropezó bajo tanto peso. Un hombre de color llamado Simón de Sirene llegó y levantó la cruz. Le ayudó a llevarla. Padre, estoy seguro que te acuerdas de eso. Y una de sus hijas está tropezando ahora entre las tinieblas. Estoy seguro que tú entiendes. Ella dijo, Gloria a Dios, puedo ver. Dije, ¿puedes ver? Ella dijo, sí, señor. Dije, cuenta aquellas luces. Y ella las contó. Dije, ¿de qué color es el traje que tengo puesto? Dijo, usted tiene puesto un traje color gris con una corbata amarilla. Así era. Ella podía ver. Dios tiene respeto por la humildad. Esto en sí mismo es aquello que hará y traerá cumplimiento la tremenda victoria en el amor divino. Amado Dios, ten misericordia y sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, al tomar esta mano débil y arrugada, solo tú sabes lo que ha pasado por aquí. Yo ruego, amado Dios, que la misma mano que tengo aquí esta noche se unirá como las manos débiles de Simeón aquel día. Señor, en paz despide a tu siervo porque ahora he visto tu salvación. Que venga a ella, Señor, tu salvación y la sane en el nombre de Jesús. Amén. En el juicio, el Señor incrédulo acusó a Jesucristo. ¿Se acuerdan del juicio? ¿Cómo fue que tenían a los abogados y todo y quién estaba parado por quién? Y teníamos al fiscal Satanás que iba a procesar cómo todo el juicio fue presentado y dijo un tal señor dudador vino y dijo yo escuché a un predicador decir la Biblia dice que unjamos a los enfermos con aceite yo fui ungido con aceite no sané otro dijo al poner las manos sobre los enfermos sanarán él estaba tratando de procesar pero cuando pasó el testigo aquí estaba Dios les dijo dijo han estado dijo han pasado seis meses desde que pusieron manos sobre mí y tu palabra dice y tu palabra dice que pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán y manos fueron puestas sobre mí por uno de tus siervos ungidos y aún no he sanado por lo tanto tú eres un falso pretencioso porque tu palabra no quiere decir lo que dice entonces cuando subió el testigo la verdad del asunto era que su palabra es la verdad él nunca dijo cuando lo haría dijo estas señales seguirán a los que creen si ponen sus manos sobre los enfermos estos sanarán ven ven eso es lo que él dijo sanarán entonces si fuera un milagro así de repente o si es cuestión de obedecer a Dios eso depende de él en el individuo ven pero si el individuo lo cree no importa cuánto tiempo se lleva él le dijo a Abraham tendrá su niño por medio de Sara el niño no llegó por 25 años le dijo a Noé que va a llover Noé tenía el diluvio el arca construida para el diluvio muchos muchos años antes de que viniera el diluvio pero él sabía que iba a llover la Biblia dice la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará ¿cuándo? él no dijo Dios es justo él es fiel simplemente lean lo que dice su palabra eso es lo que yo he hecho esta noche he puesto manos sobre los enfermos ahora yo creo que cada uno será sanado yo creo que así será con todos ¿creen ustedes lo mismo? ahora crean por esta gente afligida hay una señora aquí parece que la debiera conocer oré por ella anoche allá en la línea de oración ¿cómo se llama? Chambers Chambles si esa damita hubiera vivido hubiera vivido una vida normal y no hubiera estado afligida ciertamente hubiera sido una mujer bella y ahora está sentada ahí temblando un espíritu hermoso y fino en la dama y ahí está con espasmos así ¿cómo me parte el corazón eso? ¿cómo hubiera querido? ¿cómo hubiera? aquí está un bebé una madre sentada ahí sosteniéndolo la lengüita está por fuera el cuerpecito afligido ¿qué tal si ese fuera José mi pequeño? ¿qué tal si ese fuera Paul mi nietecito? ¿qué tal si esa fuera Rebeca sentada de atrás? o Sara ¿qué tal si la señora Simpson fuera mi esposa Meda? si este joven sentado aquí fuera Billy Paul si esta mujer anciana fuera mi madre recuerden es el bebé de alguien la hermana de alguien la hija de alguien el hijo de alguien yo soy su hermano él es nuestro salvador todo lo que yo puedo hacer es la fe que tengo la presento a favor de ellos eso es todo lo que yo sé ahora el señor me puede mostrar una visión él me podría decir que tiene cada uno yo les puedo probar eso ven y ustedes lo saben pero eso no lo sana eso no lo sana no tiene que haber algo que repose con ellos ven y espero como por ejemplo yo podría tomarlos a cada uno de ustedes y bautizarlos en el nombre del señor jesucristo eso no les remitiría sus pecados no no yo no creo en el bautismo en agua en el nombre de jesucristo para regeneración yo creo que la sangre es la regeneración ven no no el agua pero ven yo podría bautizar y bautizar pero solo bajaría como pecador seco para luego salir como un pecador mojado ven hasta cuando se hayan arrepentido completamente arrepentidos y luego bautícense en el nombre de jesucristo y en ese punto es donde difiero con el movimiento de la unidad no bautizar para regeneración no yo creo que es la sangre la que limpia no el agua ven arrepentimiento y luego ser bautizado en el nombre de jesucristo ahora voy a bajar para orar y esta gente significa lo mismo para ustedes como para mi quizás aún más en esa línea de parentesco ahora todos juntos y sus manos en fe y mis manos en fe haciendo bajar las manos del señor jesús para ponerlas sobre esta pobre gente lisiada aquellos compañuelos que son para los enfermos y los afligidos los pueden tomar inmediatamente después del servicio ahora ayúdenme a orar por estos lo harán Dios te damos gracias señor por lo que has hecho esta noche le damos gracias anticipadamente por la sanidad de cada persona que pasó por la línea amado Dios yo oro sobre estos pañuelos quizás por algunos que ni siquiera pudieron llegar al servicio y sus seres queridos trajeron los pañuelos en la Biblia nos es enseñado que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos o delantales ahora esa gente allá había vivido en tu presencia te habían visto en la calle te habían visto en sus reuniones y habían visto tu mismo espíritu sobre Pablo y ellos sabían que no era ese hombre era tu espíritu que dominaba su vida porque vemos a Pablo haciendo las mismas cosas que hiciste y ahora señor la gente de este día ve al mismo Dios viviendo en su iglesia con su pueblo y ellos han traído estos pañuelos para que sean llevados desde aquí a sus seres queridos concede Dios que cada uno de ellos sea sanado a tu propia manera no estamos pidiendo que se haga ninguna cosa en particular de alguna cierta manera o de alguna cierta naturaleza simplemente pedimos a tu manera padre sánalos para la gloria de Dios presento ahora esta oración de fe sobre esto en el nombre de Jesucristo amén he tenido un maravilloso tiempo de compañerismo alrededor de su fe su presencia en Jesucristo este será un servicio que recordaré por mucho tiempo todo lo que ha sucedido el amor la cooperación el compañerismo y ahora hasta que nos encontremos nuevamente que el Dios del cielo les guíe el que hace que brillen las estrellas de noche que les alumbre el camino cuando se ponga tenebroso que Él les alumbre el camino con la estrella de Belén para guiarlos a una vida totalmente rendida a su palabra esa es mi oración que nos acompañe Ahora, pongámonos de pie. Mi fe, mira, espera en ti. Yo, bueno, lo cambiaré. Creo que eso está bien. Mi fe, mira, espera en ti. Ahora, pongámonos de pie. Señor, digáme. Ahora, digáme lo que prensa. Ahora, estrechémonos las manos mientras cantamos. May I tread and grease a brownie breath. Seguí, tú, mi guión. ¡Ahora se sienten mejor! ¿Verdad? ¡Ahora se sienten mejor! ¡Ahora se sienten mejor! ¡Ahora se sienten mejor! Ese es nuestro último mensaje para esta campaña. ¡Ahora se sienten mejor! 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 Con sus rostros inclinados, los entrego a su hermano Noel. ¡Ahora se sienten mejor! 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 ¡Ahora se sienten mejor!